Existe una infusión que es realmente genial, que se puede consumir regularmente. De hecho, solo necesitas tomar una taza al día para obtener resultados significativos, especialmente en lo que se refiere a los niveles de cortisol, ya que como probablemente sabes, el cortisol es la principal hormona del estrés y muchas personas están expuestas a esos niveles de cortisol de manera crónica. Quédate para descubrir cómo puedes aliviar el estrés y reducir los niveles de cortisol en tu cuerpo con un sencillo cambio en tu dieta, tomando una taza de esta infusión al día. Quédate para no perderte esta oportunidad de aprender cómo mejorar tu bienestar de forma fácil y económica. El problema es que cuando estás expuesto al cortisol durante un periodo prolongado de tiempo, se puede desarrollar resistencia al cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales y que es conocida como la hormona del estrés. Cuando el cuerpo está expuesto a situaciones estresantes, se libera más cortisol para ayudar a responder a esta situación. Sin embargo, si el cuerpo está expuesto a niveles elevados de cortisol durante periodos prolongados, puede desarrollar resistencia a los efectos de esta hormona. Entonces, las cápsulas suprarrenales comienzan a producir más y más cortisol, lo que puede causar problemas como trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo y problemas metabólicos, entre muchas otras cosas. Este problema puede aparecer por dos vías diferentes. Una es por culpa del estrés y la otra por tener un problema genético con la enzima que convierte la forma inactiva, que es la cortisona, en cortisol, que es la forma activa. Si tienes un problema genético con esa enzima, puedes tener dos situaciones. Una, que la enzima trabaje muy eficientemente, con lo que con una cantidad mínima de estrés tendrás mucho cortisol y, por tanto, todos los problemas que esto acarrea, y, por el contrario, que tengas esa enzima que sea muy poco eficiente. Y entonces pasaría lo contrario, que el estrés no consiga producir cortisol. Que en casos de peligro real, esto es muy necesario. Existe un fitonutriente que ha demostrado poseer algunas propiedades para inhibir la enzima que convierte la forma inactiva o cortisona a la forma activa, que es el cortisol. Y, en mi opinión, lo importante es que conozcas que existe este fitonutriente que puede ayudarte a reducir el cortisol. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Me gustaría ahora mismo darle un repasito rápido a todos los efectos que pueden aparecer si tienes un exceso de cortisol, bien sea por el exceso de estrés o bien porque tengas un problema con este gen. Por ejemplo, podrías padecer depresión y ansiedad. También podrías acumular grasa abdominal, ya que estos receptores para el cortisol están en la barriga. Y cuando estás en estado de estrés, tu cuerpo no va a utilizar la grasa como fuente de energía, sino la glucosa. Los problemas cognitivos relacionados con la atención, la memoria y la concentración también se ven afectados. También está relacionado con el síndrome metabólico, que es una combinación de grasa abdominal, altos niveles de azúcar en la sangre, hipertensión y altos niveles de colesterol, entre otros. Todo esto causado por niveles elevados de cortisol. Otro problema es el síndrome de ovario poliquístico, que puede causar cambios en los niveles hormonales, como el estrógeno, la progesterona y la testosterona, pudiendo aumentar el vello facial y la acumulación de grasa abdominal. Todo causado por niveles altos de cortisol. Es importante mencionar que los niveles altos de cortisol también pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y problemas de salud mental. Otro problema que es bastante común es la pérdida de hueso después de la menopausia, que puede estar causada tanto por un problema genético como por niveles altos de cortisol, ya que este es muy destructivo para los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. Además, también se puede desarrollar resistencia a la insulina, y no necesariamente debido al azúcar, sino al estrés. Por eso es importante tratar de reducir los niveles de cortisol, ya sea a través de medidas para reducir el estrés, como la meditación, el yoga y la actividad física, como con algún tipo de suplemento que ayude a regular los niveles de cortisol, como el magnesio, la saguaganda, probióticos o la melatonina, entre otros. Es importante recordar que siempre es recomendable hablar con el médico o un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias o super thanks que está ahí abajo, me baja el cortisol. Y bien, ¿cuál es ese fitonutriente que se he nombrado al principio? Bueno, pues ese fitonutriente es el galato de epigalocatequina, EGSG para los amigos, que se encuentra en el té verde. Por eso es el té verde lo que debes comenzar a tomar de forma habitual. Solo es necesario tomar un poco, pero hay que ser constantes todos los días. Es algo barato. Yo diría que hasta placentero y fácil de hacer y puede ayudarte a reducir tus niveles de cortisol. Pero esto no es nuevo de ahora, ya que siempre se ha postulado que el té verde podría ser un inhibidor del cortisol y, como vemos, puede ser muy eficaz. Los farmacólogos de la Universidad Medical School Sven Holstein en Alemania descubrieron que sí lo es cuando hicieron realmente un estudio. Por desgracia, es aún demasiado pronto para saber cuál debe ser la dosis. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción del EGCG? Lo primero es explicar muy brevemente qué es la enzima 11-beta-HSD1, que es la encargada de convertir la cortisona inactiva en la hormona del estrés, el cortisol. Mientras que, por contra, la enzima 11-beta-HSD2 convierte el cortisol de nuevo en cortisona. Si conseguimos disminuir la acción de la enzima 11-beta-HSD1, se verá disminuida la síntesis de cortisol, por lo que es posible que se pierda grasa abdominal y las células se vuelvan más sensibles a la insulina. Como veis, el té verde inhibe, en mayor o menor medida, la síntesis de cortisol, con la consecuente mejora del nivel de colesterol y de la presión arterial. Los investigadores alemanes que os he dicho que hicieron en el estudio lo que hicieron fue exponer células hepáticas a los extractos de té verde, té negro y té blanco y le añadieron cortisona. Y luego midieron qué cantidad de cortisol se producía. Los resultados indicaron que los tres tipos de té inhibían la creación de cortisol considerablemente, pero el té verde funcionaba mejor. Dos sustancias, el galato de epigalocatequina, el EGCG, y la galocatequina, GC, resultaron ser los inhibidores del cortisol. En resumen, lo importante es que sepáis que el té verde contiene un compuesto conocido como EGCG, epigalocatequina galato, que se ha relacionado con la reducción de los niveles de cortisol en el cuerpo, y que diversos estudios en humanos y animales han mostrado que el consumo regular de té verde puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, lo que puede tener beneficios para la salud, tanto a nivel mental como física. Como ves, el té verde es la solución natural que te ayudará a mejorar tu salud y a prevenir problemas graves. Así que ya sabes, no estaría de más añadir una taza de té verde a tu rutina de salud diaria. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estas propiedades anticortisol del té verde? ¿Te gustan las infusiones de té verde? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Adoro el té verde eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se anima y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 7 alimentos más ricos en colágeno. ¡Qué maravilla grabar así! Pero hace frío.